Buenos días, señor Gobernador, señora Ministra de Educación, señor Intendente, autoridades educativas, autoridades que nos visitan, autoridades del municipio, nos es grato contar con la presencia de todos, de padres, alumnos, vecinos, que se convocan hoy y que nos acompañan en la firma de este convenio con la DPEC, que para nosotros es muy importante. Nos da la posibilidad que nuestros alumnos realicen sus prácticas, que son obligatorias. Esas prácticas lo vinculan a ellos, sus conocimientos adquiridos durante su trayectoria escolar con el mundo del trabajo. Es muy importante eso. En esta primera etapa de este año van a ser diez los alumnos que realizarán esas prácticas, pero lo haremos en dos etapas. Primero serán cinco alumnos y luego otros cinco más. En los años venideros podrán ser más porque Dios mediante comenzaremos ya al inicio de clases y nos dará tiempo a que todos los alumnos del séptimo, que son los que deben realizar las prácticas, lo puedan hacer. Venimos trabajando también de hace bastante tiempo en la municipalidad. Lo que vamos a iniciar también y que vamos a firmar hoy con la municipalidad es el convenio de prácticas profesionalizantes. Gracias Ricardo por estar acá con nosotros trabajando en Esquina, en esta ocasión en nuestra escuela técnica. Creo que no me corresponde a mí decirlo, pero sí tengo muchas ganas de hacer este comentario. Nuestra escuela técnica verdaderamente es un ámbito, una unidad educativa muy importante para el desarrollo de nuestra localidad. Acá en los claustros de esta escuela se capacita a hombres y mujeres para la inserción laboral directa. Hay muchísimo recurso humano acá, nuestro, y hay muchísimo equipamiento que gracias al equipo de trabajo de esta escuela a lo largo de los últimos años se ha logrado equipar. Y creo yo que es una de las mejores escuelas escuelas técnicas que, al menos yo conozco, lo que hace a equipamiento, tanto en el recurso humano como en lo que hace a elementos para que los chicos incorporen información. Es una unidad, como digo yo, muy importante para el desarrollo local. En esta oportunidad la firma del convenio no hace otra cosa que poner de manifiesto la necesidad del gobierno provincial, del gobierno local, de trabajar con nuestras instituciones. La necesidad que tenemos nosotros de contar con hombres y mujeres para el recambio generacional con personas capacitadas, idóneas en su puesto de trabajo y que de la idoneidad que pueden lograr en los aspectos teóricos y técnicos acá de la escuela, que nosotros podamos ya comenzar a contar con ese recurso humano tan necesario para el desarrollo. Creo que estos instantes, estos momentos, cuando se dejan ver estos compromisos que se van asumiendo y se van cumpliendo, me parece que son dignos de destacar. Por ello que al equipo de Ricardo Colombi, nuestro gobernador, a todos los que hicieron posible desde nuestra escuela técnica, lo que hicieron posible llegar a estas instancias, muchísimas gracias por el esfuerzo y bueno, vamos a seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos los integrantes de esta comunidad educativa fundamentalmente. Estamos creo que muy contentos todos porque sabemos lo que significa la educación en general y en especial lo que son las escuelas técnicas. Hace pocos días lanzábamos con la universidad y en un trabajo conjunto con el Ministerio de la Producción, también programas similares a los que hoy estamos lanzando, en donde las escuelas técnicas, agrotécnicas y las escuelas jefas, son parte también del modelo educativo vigente en la provincia. Vamos a seguir por estas escuelas. ¿Es así o no, rector? Entonces nosotros confiamos en ustedes. Piensen que el día de mañana con la capacitación que puedan lograr, con los conocimientos que tienen la escuela y los que van a adquirir trabajando en la empresa, pueden tener en forma mediante la salida laboral. Y en ustedes descansa porque el próximo año todos los que llegan al séptimo, ¿cuántos son? Bueno, si pasan los veinte de sexto a séptimo, ¿dicen ustedes que van a pasar de sexto a séptimo los veinte? Esos veinte vamos a hacer también la capacitación y vamos a hacer la firma de convenio, así que también es un desafío para usted, rectora y vos más integrantes de esta escuela. Así que los veinte alumnos, veinticinco que el próximo año cursen séptimo año, van a tener la posibilidad durante todo el año de capacitarse y después ver cuál es su futuro. ¿Eh? ¿Me parece bien? Gracias. Este es algo extra. A mí me gusta mirar cuando ingreso a la escuela como están. Se ve que esta escuela de que se hizo no se ha agregado ningún tipo de obra. Vamos a aprovechar que está la gente del INVICU para que tome contacto con ustedes. También los alumnos, acá tenemos técnico, maestro mayor y demás, también los chicos puedan avanzar en esa especialización. Creo que el convenio con la municipalidad es muy importante, así que a todos los integrantes de las escuelas técnicas, profesores, docentes, a la cooperadora, a los alumnos, un especial reconocimiento y ojalá que muy pronto este convenio se pueda plasmar en otras escuelas técnicas con otros programas como venimos haciendo con otras ramas de la educación. Confiamos en ustedes, chicos, métanle para adelante, si no, rectora, cuente con nosotros, igual que su tipo de trabajo. Y es un gusto estar aquí en esta escuela, en esta ciudad. Muchas gracias.